hola bueno pues aquí comentando su compa vegeta 778 y el compa willy rocks willy rocks nada no es cierto soy manuel mallorquin y alex gutiérrez y ahora vamos a jugar minecraft hay para todos los mouse que ya para todos los que nos miran ahora pues vamos a jugar de vencer cómo salirse el mapa en la espada no hay poco como sea tm6 este tm4 no hay pedo nos metemos está y como ven ya no salimos del mapa estamos aquí en el cielo y adiós de término vídeo nada no es cierto aquí está mi compa alex mata cuadros este miren les voy a enseñar mi skin aquí estamos estamos déjalo pongo de frente aquí estamos y envergol de a nosotros este güey está parando las nalguillas era no mames estoy viendo al pinche al pendejo del spider man ahí sin ropa y se la está quitando y agachate dale compa casi casi me enseña las nalgas bueno pues vamos a empezar con el vídeo a lo que vamos pues vamos primero por aquí tú me sigues este primero tenemos que tener activo saltado salto automático y primero empezamos rompiendo este cuadro y presionando la tecla para caminar y más el salto automático sube sube más el salto automático podemos brincar y llegamos arriba hacemos esto aquí también ya ahí está ya acabamos aquí y y nos vamos para acá hasta rompemos es y nos metemos está bueno pues ya hay nomás aquí hacer pendejo es más lo único que podemos hacer en los comentarios a cortar ahí atrás hasta luego les voy a enseñar cómo meternos aquí pero por este lado por este lado luego aquí también les voy a dejar mi otro canal no hago gameplays bueno si hago gameplays y este y pues nada like suscríbanse y vamos ahora las voy a enseñar vamos a aventarnos pinche clavado y vámonos un clavado y show like y suscríbanse y Gracias por ver el video.